Asesinado jardinero de 38 años en el barrio Boston, un hombre en Santa Rosa de Cabal abusaba sexualmente de su hijastra de 13 años, la cual dejó embarazada. Asesinado un vendedor de frutas en la 11 con 10 en el centro de Pereira. Intensas lluvias de las últimas semanas han dejado más de 600 viviendas afectadas en Risaralda. Habitantes de Altagracia por fin tendrán un parque principal, así lo aseguró la Secretaria de Gestión Inmobiliaria. Tendrá una inversión de 700 millones de pesos. Fue aplazado en la Asamblea el proyecto que le otorgaba facultades al gobernador Carlos Botero. Presupuesto para la Contraloría de Risaralda en el 2015 será de 2.800 millones de pesos. Hoy en La Campana. Se agitan los acuerdos y diálogos para definir mesas directivas y sobre todo presidencias de Asamblea y Consejo de Pereira para el próximo año. Suenan nombres. Y en Deportes. Este fin de semana fecha decisiva en el fútbol profesional colombiano, tanto en la Liga Postobón como en el torneo Postobón.